¡Sorpresa! ¡Ja ja! Esta no os la esperabais, eh El hombre de los 15 millones de almas Ha vuelto otra vez a la carga con una mini guía En este caso de grandes hachas Ya las tengo todas Vale Y bueno, cuando he empezado con esto digo ¡Hostia! ¿Por qué me lo dejé? ¿Por qué me lo dejé? Ha sido cuando Me he puesto a farmear cuando me he dado cuenta de por qué me lo dejé Eh... Sinceramente No entiendo el tema del farmeo aquí Porque, eh... Bueno, el mejor farmeo de todos Está en Dark Souls, vale Lo que aquí me ha costado meses Allí me habría costado a lo sumo una puta semana En fin, eh... Por lo menos no es tan desastroso como el de Demon's Souls Y no, no, no lo estoy diciendo a la ligera Un usuario me... Bueno, me dio su punto de vista Y sí, vale, tiene razón Pero, eh... Yo sinceramente Eh... Con un arsenal tan grande Lo último que necesito es que me puteen Sobremanera A la hora de conseguir trozos Y huesos de dragón y mierdas de ese tipo, vale Lo veo estúpido a más no poder Este personaje está en New Game más 7 Y aún así me ha tocado farmear montones He gastado 50 putas ascuas de la adversidad Farmeando todo este montonazo de mierda En fin Eh... Después de este leve cabreo Eh... A lo que vamos Nueve hachas hay, vale Grandes hachas, perdón Eh... Hacha de media luna A más 5 Está con 30 yantes El gran hacha Estás con normales A más 10 La de bandido A más 10 también Está también con normales Bueno, sabéis que una son Con huesos de dragón De más 5 Estas también son las de dragón O armas de jefe El resto con 30 yantes O en el caso de las de más 10 Pues con normales No hay más Bueno, eh... Estas de dragón Pfff... Yo qué sé, tío No tiene... Es que no tiene bonificaciones Si acaso la imboería en básico Vale, porque ya que no tiene bonificación Pues le hacemos que suba más el daño a ese El resto, pues bueno Esta tiene una pequeña bonificación de magia Esta 0 Esto también La de caballero de dragón Es la que tiene daño de fuego Pero el resto son... Bueno Ya veis Nada... Nada especial Vale Bueno Vamos a empezar con lo de siempre Bueno, esta vez Aunque parezca que yo no escucho Sí que escucho Un usuario me sugirió Que para no ir tantas veces a la hoguera A curar al bichito Le aplicará calor Y... Bueno, pues eso es lo que voy a hacer El tema Daños bases Vamos a ver Nunca me acuerdo de meter en la caja Lo que no voy a necesitar Pero claro Esto era... Hacha de guirme No entiendo por qué este hacha No es un gran hacha Por el peso Vale Y por el daño base Sin embargo Esta sí Bueno Curioso En fin Esta... Bueno Hay nueve Pues las haré de tres en tres ¿Vale? Daños bases Tenemos que la que más daño hace con diferencia Es la del medio ¿Cuál es la del medio? El hacha de caballero negro Es un hacha de puta madre Bien También es cierto que es gracias a la build Vale Que tengo el daño de fuego subido bastante Por el tema de la inteligencia y la fe Pero... Bueno Es lo que hay Seguimos con las siguientes Valga la rebuznancia Perdón Perdón Esta me ha colado Tío ¿Qué coño hace esta hacha aquí? He tenido aquí un desliz Esta hacha no puntúa Vale Gran hacha Bueno Mejora algo la cosa Pero aún así Vale Esto sigue siendo la mejor De momento Bien Siguiente La de bandido La de dragón Esta me costó que me la soltaran Yo no sé La de veces que tuve que matar a los cerdos esos Para que me la soltaran Sin embargo Todas las de Aguirme Me las han soltado con Muchísima facilidad Tanto la gran hacha Como la hacha Como la normal Esta también me costó algo Sí Y esta creo que también Pero como la del mago león El... Perdón El guerrero Wow Creo que ninguna Bien Vamos a ver Entonces Estas tres ¿Cuál es el que más daño a base tiene? La de la derecha ¿Qué es? La gran hacha A mí me gusta bastante esta hecha La verdad Y ahora vamos a seguir con las Tres últimas Esta creo que ni punifa O a lo mejor me equivoco La de piedra Y esta que será la que menos daño hace Digo yo Vale Aquí las dos primeras posiciones están Bueno Están bastante igualadas Y efectivamente La que menos me convencía Era esta Bueno Ya digo Está igual Sin buey en básico Y sube un poco más El daño a base No está mala la cosa ¿Vale? Bueno Pues Sin más Al lío Calor para este chico Que no se muera Muy bien A una mano ¿Eh? Siempre a una mano Un momento Que me quite esto Antes de nada Por favor Vamos a ver 556 Vale De dragón Esta es la que menos daño Debería hacer 370 Además con bastante diferencia Y 506 Bueno De momento La gran hacha aquí Es la mejor Perdón La del guardián drag Vale Otra vez No entiendo Por qué me he saltado El orden Porque si me puedo liar Tup Sí Ahora sí Bueno Esta es la de El león Bueno Esta sí es la de Gran Enseguir 50 No está nada mal Esta es la que más me gusta A mí Buah No puede ser ¿Qué me estás contando? A ver Ese baile de cifras A que se debe De 800 a 200 Es un Trecho 834 584 Vale Eso me parece Más razonable Aún así Es la que más daño Hace de momento Ya está A ver Vale Me falta la del león Ahora sí 447 Bueno El gran hacha de bandido Que Os cuento una cosa La acabo de conseguir ahora Porque Está bastante escondida Y está aquí En En la alcantarilla Está Jodidamente escondida Gran hacha Y Un momento Un momento Creo que estoy cambiando una Que no Exacto Esta es la que toca cambiar Vale Este es el gran hacha de bandido Chico 415 523 El gran hacha Me gustaba muchísimo En Dark Souls Aquí bueno Sí pero No tanto Ya ve esto ¿Qué dices hombre? ¿Cómo que 131? 371 Bueno Se está más acorde Sí Bien Pues bueno Yo ya había pensado El resultado Antes de probarlas A mí sinceramente La que me convence Es la de Caballero Negro Quizás seguida Por El gran hacha Kir Esta Bueno Es que esta es un arma De jefe Y Sabría deciros yo Bueno Ahora le voy a probar Los movimientos A dos manos Vale Vale Sí Segunda Vamos a poner Esta Por orden Creo que aquí no hay Ninguna Historia rara Vale Esta la veo Muy cortita No me termina De convencer En absoluto Esta también La veo corta Y el set de movimientos Que yo recuerdo Es exactamente igual Que en Dark Souls Lo único que esto Si no recuerdo mal Chafaba A los caballeros de plata Me gustaban parte También por eso Y esta bueno Tiene un barrido Bastante largo Es bastante rápido Para hacer un hacha Grande En teoría Y esta bueno Esta a lo mejor Si tienes una build híbrida Pues posiblemente Te convenza más Que una de estas Vale Porque esta es una Epa Casi todas las estas Son puras De fuerza Prácticamente Vaya Esta buena Tiene una bonificación B Esta una B También fuerza Esta una C Vale Seguimos Las tres siguientes León Girm Y Esta también es Larguita Esta cuando te pegan Los guerreros León Provoca Petrificación O algo de eso Bueno Lo sé de movimiento De las hachas Como podéis ver Pues No son nada especiales No se calenta mucho La cabeza Con este tipo De arma Vaya Esta me gusta Porque Yo no sé Si me lo parece A mi Pero a mi Me parece Más rápida Que A ver Vamos a probar Esta por ejemplo Yo juraría Que si Tendría que comprobarlo Con una cámara lenta Pero yo juraría Que esta hacha Es bastante rápida En relación A las otras Grandes hachas Esto de hecho Me parece Que hace Una especie De animación Como si queda Un momentito Enganchado Cuando termina A pegar el golpe Y responde Al rato ¿Vale? Y no embargo Esta No sé A lo mejor Son Imaginaciones Mías Y bueno Las tres últimas Esto va a ser Bastante breve Porque ya digo No hay Muchas hachas Y no tienen Nada especial Eso sí Bueno Todos tienen Algo en común Y es que Consumen la barra De esta mina Que da gusto Ya digo No hay nada En el set De movimientos De ninguna De estas armas Que diga yo Wow Esto Hace que Una destaque Más cohe La otra Pero es cierto Que la de caballero negro El plus de fuego Pues bueno Le da ese puntito ¿No? Y bueno Aquello de que también Es un arma De Dark Souls Eso le da otro punto A su favor Pero bueno Dejándonos de historias Esta es la que más Daño base hace Pero ya digo Quizá en parte Sea por el tema De la build Seguramente El que tenga Una build De fuerza pura Le interesará Más esta Vale Pero los que tienen Builds híbridas Con magias Y rollos De ese tipo Pues Yo diría Que esta Vale Bueno Chavalotes No sé qué Miniguía Me quedaban La verdad Porque Me ha pasado Tanto tiempo Que Creo que las De hachas Normales Y corrientes Tampoco las tengo No sé si me falta Alguna Aquí seguramente Sí Por ejemplo El hacha de mano Normal Y puede que Alguna más En cualquier caso Lo que he hecho Ha sido un backup Así que Terminada esta Miniguía Restauraré El backup Y recuperaré Los 30 putos Huesos de dragón Petrificado Que he gastado Para hacer Las 2 Hachas Que me quedaban En fin Bueno Luego ya digo Seguramente Mineré En el playlist A ver Que me queda Por hacer Pero creo Que son las De Las de Hachas De mano Y no sé Bueno En cualquier caso Tal Ah Otra cosita Quería comentar Posiblemente Haga una guía Completa Pero Una guía Completa De Bloodborne Porque ya De Dark Souls Y de tal Y todo eso Ya lo he hecho Vale Antes de que salga El Fallout 4 Lo iré intercalando También con cositas Igual que he hecho Con esto También me trae algo De Borderlands Y tal O sea no La del tirón Y puede haber Alguna cosa De Metal Gear Es decir No me gusta Ser tan monotemático Pero cojones Es que Aparte De que parece ser Que no soy El único Al que más le gusta A vosotros Parece que os pase Igual Porque subo Un vídeo De Metal Gear Y Las visitas Se van por ahí De paseo Vale Y subo algo De Bloodborne O de Dark Souls Y No es que toque En el cielo Pero Ostensiblemente Aumenta La suma Bueno En fin A mi es que No es que Me desagrade El tema Vale Pero bueno Yo a mi Yo que se Prefiero aportar Un poco más De variedad Al canal Pero claro Si veo Que en la gente No le mola Pues bueno Eso acaba Por repercutir También en lo que Lo que yo ande jugando Y tal Es decir Independientemente De que a mi me guste El juego O no Coño Pues sabe un poco mal Subirlo Si luego no lo va a ver Ni Cristo Eso es así Bueno chavales Se agradecen los likes Los share Y todo ese rollo Hasta otra No lo va a ver No lo va a ver